Esta mañana cuando yo me levanto, los vecinos del frente del callejón, eso pasó en Camino al Medio. Camino al Medio, eso le llaman Proyecto del Ciruelillo. Pero los vecinos que pusieron la basura en la entrada de la puerta donde entramos, pertenecen ya a Vista del Valle, que quedan en el callejón frente. La basura yo la cogí, toda esa basura, y se la puse al lado ahí de la pared sin regarla ni nada. Y vinieron tres hombres, uno se llama Armando, el otro se llama Negro y otro Franklin. Y las señoras que también vive al frente, en la segunda que se llama Olga, me amenazaron de muerte. Entonces dijeron que si yo seguía, iban a entrar por el portón a mi casa y me iban a tocar. Entonces, ¿por qué fue la situación? Por la basura. Por la basura. ¿A quién usted responsabiliza de lo que le pueda pasar? Yo responsabilizo a Negro, a Franklin y a Armando. O sea, Negro me dio con una funda de basura ahí, que ahí pueden ver el golpe. ¿Le mató a Armando? Sí. El otro cogió un saco y así casi me lo estruja también, Armando. Y el otro estaba amenazándome de muerte. El Negro dijo que, y es que ustedes no son hombres, ustedes no saben lo que hay que hacer cuando pasan esas situaciones. Entonces, ahí cogieron ellos la basura, la regaron toda en la calle, me la tiraron arriba y me dieron. ¿Siente temor en todos ustedes por su vida? Sí, claro que sí. Porque son peligrosos esa gente del callejón. ¿A quién responsabiliza usted de cualquier cosa que le suceda de ahora en adelante? A Franklin, a Armando y a Negro. ¿Qué usted hace, mi señora? ¿A qué usted se dedica? Yo soy maestra, ya retirada. ¿Dónde fue eso entonces? Eso fue camino al medio, vista al valle. ¿Su nombre completo es? Vitalina Ingríquez. ¡Gracias!